Estás escuchando las breves de Diario de Yucatán. Información confiable donde estés. Es jueves 21 de marzo. Aquí tienes lo más relevante al momento. Temporada de huracanes en el Atlántico Norte sería explosiva por aumento de la temperatura del aire y del océano en todo el mundo, prevé el meteorólogo Juan Palma Solís. Mayor consumo de agua en Yucatán. La JAPAI reporta un incremento en la demanda de líquido durante la temporada de calor y vacaciones en la entidad. Candidatos a la Presidencia de México reprueban la Ley SB4 de Texas. La califican como discriminatoria, violatoria de derechos humanos y expresan su apoyo a los migrantes. OpenAI podría lanzar GPT-5, herramienta de IA generativa mejorada, a mediados de este año según Business Insider. Se estrena en Netflix El problema de los tres cuerpos, serie de ciencia ficción basada en la saga de novelas del mismo nombre, escritas por el chino Liu Xixin. El dólar cotiza a la compra en 16.36 y a la venta en 17.06 pesos. Mantente al tanto de los últimos acontecimientos en yucatán.com.mx Música 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 Música